Campeones porque Milano no es Milano, Italia es Milano! El entorno de Italia o del idioma italiano y a lo mejor a la gente de afuera pues no les llega por lo cual como siempre el Papucho está aquí para traerles la información y también quiero decir antes de comenzar el vídeo que por ejemplo con el vídeo pasado que dije de Teo y Pioli vi gente que me decía Pipo no hace falta que tires títulos de polémicas y de vender humo si el canal es una comunidad no sé qué y gente o sea no estoy vendiendo humo ni estoy tampoco generando drama de algo pequeño simplemente estoy reportando lo que ha pasado o sea lo de Teo y lo de Pioli se habló un montón en Italia y hasta las mismas imágenes que les mostré eran imágenes de las televisiones que compartían en el momento o sea no fue que un fan lo encontró o sea eso estaba en alta calidad grabado y reportado y hasta documentado así que era nada más para como siempre llevarles la información y las noticias del Milano así que tenemos también esta polémica bastante digamos que justificada donde creo que también nos damos cuenta de algo importante y es el poder de los fans y es que les recuerdo que bueno el Milán este año ha estado vendiendo esta chaqueta esta polera creo que también se puede decir en algún país esta chamarra este abrigo que pues bueno va un poco asociado a la nueva equipación a la tercera equipación también un poco también dicen que va parte de esta equipación asociada con el tema de fútbol que es como el PES y bueno obviamente se ve la polémica de que este lugar o sea este lado de la equipación no está bien porque pues bueno es Nero Azzurro como nuestros grandes rivales y pues bueno se los dije ayer que el líder de la curva Luchi o bueno Luchi o bueno Luchi no estoy muy informado de los líderes de la curva ni la movida pero bueno sí que creo que si no estoy equivocado es uno de los líderes o el líder y pues subió esto en Instagram donde pues estaba un poco digamos que quejando porque bueno pues va bien todo no sé qué pero estamos exagerando nosotros somos rojinegros y está bien la tercera equipación pero todo tiene un límite y pues eso también se generó un polémico un polémico movimiento por otras cuentas de la curva del Milan de fans de Twitter también y el día de hoy salió de que la equipación justamente ha sido removida ya no está en venta en las tiendas del Milan y también en las tiendas online así que para mí es una victoria por parte de los fans y aquí no nos damos cuenta del poder de los fans que mucha gente cree que los fans no contamos que al final los que mandan son los dirigentes o los clientes o los dueños pero no gente o sea al final el fútbol es un negocio más y si no hay cliente no hay negocio entonces creo que esto es una buena representación de que los fans tienen mucho poder obviamente uno no pero si muchos se unen sí que tienen bastante que decir en cosas importantes de un equipo y creo que esto es una buena señal para mí que está bien acertada creo que este caso tiene mucha razón las personas que han comenzado el movimiento porque gente a ver no me jodan ustedes díganme ven esto así es como que estás haciendo un juego y les preguntas a alguien de qué equipos es este de Italia o sea quién te va a decir el Milan o sea nadie aparte es un tono de azul muy inter o sea es un colorcito azul marino azul oscurillo muy inter por lo cual o sea imagínate que estás en el estadio y que ves a alguien de lado así o sea tiene más pinta de Inter que de Milan yo creo que está bien hacer negocios y que se venda hacer modernos y todo lo que tú quieras a nivel de marketing pero o sea creo que están dos colores como para tirar justamente el único otra vez mix de colores prohibidos que es justamente el Nero Azzurro lo cual me parece que está totalmente consentido o sea es como que los del Madrid saquen una blaugrana de equipación o que los del United saquen una celeste o que los del Dortmund saquen una así también blaugrana o sea es normal que haya para mí este conflicto y esta polémica también justamente señalaba este mismo señor esta imagen de cuando pues en 2012 los tifosi del Inter también hicieron el boicot a esta equipación del Inter que me la recuerdo la verdad que era roja cuando el Inter jugaba con esta donde pues justamente vemos a Danetti y en este caso fue el presidente que pues obviamente removió esta equipación así que pero bueno igual alguno también dijo que es un insulto y todo esto yo también creo que es normal o sea es que también no entiendo por qué se pone con esta tontería o cuál es la necesidad de que se pongan a usar el equipo del equipo rival o sea perdón el color del equipo rival o sea no le veo ningún tipo de sentido no es como que seamos la Premier que a lo mejor hay muchos rivales y que bueno hay mil derbys y hay mil clásicos o sea aquí en Milano está el Milan y el Inter y uno son los Nero Azzurri y el otro los Rosneri o sea creo que es bastante evidente la diferencia de color que hay o sea es como que no usas el rojo por un lado y no usas el azul o sea lo demás los puedes usar todos puedes poner el amarillo, verde, anaranjado y nunca he entendido tampoco la necesidad de ponerle rojo también porque se imagina que hay un partido del Inter y van todos con la de visita que es esta o sea y ves el estadio todo rojo o sea no tiene sentido o sea creo que al final lo del Milan tampoco llegó a este punto o sea ya sería para mí extremo que el Milan llegue a un punto así de jugar totalmente de azul pero creo que está bastante consentido esta polémica y que para mí bueno nos demuestra que hemos ganado los hinchas así que bueno yo creo que está bien el Milan hizo la decisión correcta esperemos que también usemos este ejemplo que es pequeño pero para también darnos cuenta de que las hinchadas tienen fuerza en las elecciones y que no lo sé si algún día nos hace falta pues unirnos todos para hacer un movimiento pues creo que solamente si la idea es compartida por todo o por gran parte de la gente se puede lograr algo muy importante porque a lo mejor ahora nos va bien y todo esto pero en épocas donde a lo mejor un equipo es dirigido por la gente incorrecta o tomar muchas malas decisiones o yo que sé o hacer cualquier cosa que no está siguiendo los valores del club creo que también está bien que pues la gente que al final son los que de verdad son del club que son los fans y que son los que al final mueven al equipo porque la gente quiere o no pero si la gente no paga la tele no va al estadio no compra las camisas y todo esto no hay club o sea es todo un negocio es como el mismo que tiene una panadería o que tiene un una tienda de helados o sea si no vas a comer los helados no hay negocio así que creo que pues bueno es una buena movida una historia interesante y pues bueno cada vez ambiente más calentito el del derbi creo que por ahora está un poco más calmado estos últimos días aunque igual alguna parte de la gente se pone siempre a decir cosas pero creo que por ahora está un poco tranquilo y bueno veremos como también llega también creo por el tema de que el Milan pues ha estado bastante mal los últimos tiempos pues tampoco es que hemos estado muy picantes en los derbis para ponernos de chulo ahora echarles a los del Inter comentarios picantes o sea estamos en un periodo donde hemos perdido cuatro veces seguidos y pues viene la hora de ya despertarse esperemos que sea así díganme ustedes qué opinas de esta polémica crees que el Milan hizo lo correcto crees que es exagerado la opinión y lo que se generó por este tema y poco más la verdad se les quiere mucho más tarde vídeo de noticias hace milán y nos vemos como siempre aquí en un nuevo vídeo señores en pipo york de noticias en pipo york